El próximo 5 de octubre se debatirá en el Parlamento Nacional la iniciativa que reformaría la Ley Orgánica del Poder Legislativo que fue presentada por el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras. La iniciativa fue introducida a tan solo un par de meses de las elecciones generales, previstas a desarrollarse el 7 de noviembre del 2021. La propuesta de la reforma a la ley permitiría desaforar a un diputado de manera expédita por la supuesta comisión de un delito, es decir, suspender de forma libre la inmunidad de cualquier diputado. Porras dijo en una nota de prensa emitida por la Asamblea que las reformas buscan fortalecer el proceso de desarrollo institucional y ajustar algunos derechos de los diputados y agilizar el proceso de formación de la ley. Noticias 12 consultó a dos partidos políticos opositores, sin embargo no quisieron remitir su opinión ante dicha iniciativa. Con la iniciativa se prevé reformar el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el cual establece que para que un diputado sea suspendido en el ejercicio de sus derechos de inmunidad, debe primero haber sido condenado mediante una sentencia firme. De proceder a la reforma ya no sería necesaria la sentencia, sino que se podría desaforar de manera libre sin que haya una sentencia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.